Las ganas de diamantes, su historia no quiere fin Sus olvidos son peor, sus besos ya quieren al fin Si quieren quitarle el pueblo, muchos se van a morir Sus olvidos de esa mesa, pensé que salen el nido A veces velan muy alto, otras veces muy maldito Pero siempre han acordado las ganas de herido Un árbol de la selva, su tiento no se ha ganado Aunque hay muchas fieras, flabas, pero el rollo y el rollo amado Porque el pelear a morir, y huevos no le han faltado Sus olvidos son peor, sus besos ya quieren al fin Si quieren quitarle el pueblo, muchos se van a morir Vamos a ver la canción, polinesios, hermanos, entonces Así que no salten en su pareja más de los temas Tengo que nos levanta la cabez de la Puno Tierra Caliente Y ahora, señores, vamos a saludar las razas de ya de 2020 Y es todo, comparto y todo Entonces, ¿qué se llama? Bien, chibón, comparto Bien, chibón, comparto Saborecito Y para que lo mueen, comparen, qué bonito lo bonito El ritmo y el sabor de banda la valenteña para todos ustedes Ay, qué rico ya llegó Oh, ahorita, ahorita vengo, pero Cambiamos de ritmo para que el policía está en la pista No se entran a su pareja A las chicas de color de rosa A las chicas de floreado Y no baila, vamos a la pista A las chibón, 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 chibón Aunque sea una pista que es una pista O caballero con caballero También se puede ver, compadre, así que voy Coquera con coquera Aquí, compadre Hola, compadre Allá donde se encuentran, hay que moverse, sabroso Este tema que siempre nos piden aquí, San Miguel Sampa Nos da muchísimo gusto Vamos a hacerlas a todos ustedes Me va a acabar con la segunda La banda de las chicas de la historia del tema Bailando al 100% se llama El tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón, 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 tiburón Como un tiburón Como un tiburón Fila del izquierdo con la bola En lo que se parece que empieza a andar Mariko Dísica es un tiburón No tiene turbina, sube el avión Mariko Dísica es un tiburón No tiene turbina, sube el avión Porque el tiburón es un tiburón Es un tiburón Porque el tiburón es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón ¡Hola Martín! Y loition del satán Día que el tiburón es un tiburón La persona que llama el avión De 1989 S breastó el tiburón La persona que llama el avión De Arabia de las bloomas De Colombia Você no te parece que veux Darla Guatemala Aqui está en busca Entre 20 el yo Que leiten es un tiburón Que le 엄마 Que le NFK Muy bien